Música Creo que ya he estado en Maipú con mi grupo Tonolec, hemos venido acá y también he venido desde Mar del Plata porque yo vivo un poquito en Mar del Plata, un poquito en Buenos Aires y hemos venido a ver otros grupos acá en este lugar y bueno, parece que estamos signados a volver y a estar con la gente de Maipú, con nuestra música De la agua de la mar, seré su mejor amiga La pondré con la cara para dormirme tranquila Para mi belleza, mi objeto azul La pelina roja, para mi pasión Y para saber si me corresponde Esa forma va a comenzar yo Bueno, yo estoy este año estrenando mi nuevo repertorio de La Charo La Charo va a ser mi disco que será presentado recién en octubre, el 7 de octubre en Capital Federal Sin embargo, estoy caminando el repertorio, caminando las nuevas canciones que tienen muchos aires latinoamericanos por diferentes puntos del país Y bueno, creo que Maipú tiene hoy ese privilegio de escuchar las canciones de La Charo antes de que estén editadas aún Y después también, haciendo honor a esta fecha patria y haciendo honor a este sentir latino Vamos a traer un repertorio de canciones que homenajean al canto latinoamericano a través de sus grandes autores y entre ellos mujeres, que para mí son de mucha relevancia como Chabuca Granda, como Violeta Parra, como Laza de Sela de México y también recopilaciones de Leda de Valladares que ha hecho un gran trabajo acá en Argentina Yo marcada de sentimientos, bajaron y buscando este mar Yo del ocaso, la iluminada, ahí va mi cantar Sí, la charla es muy nueva Este repertorio solista lo estoy caminando hace un año y este va a ser el segundo año que salgo con los músicos Creo que he hecho un circuito bastante tradicional que es, en vez de meterme en un estudio, en un laboratorio a crear canciones como compositora o a buscar versionar canciones de otros Lo que hicimos fue elegir canciones con mis músicos con Rafael Climente en el contrabajo con Juancito Sardi en los Ronrocos y ahora sumando a Eduardo Avena en la percusión y hemos caminado con ellos este repertorio que en esta noche tan especial la gente de Maipú va a escuchar Bueno, la Charo tiene escuchas íntimas si la gente entra a mi Facebook de la Charo o de Charo Bogarín va a encontrar con que estoy haciendo cuatro escuchas íntimas de mi nuevo álbum de mi nuevo repertorio en Mar del Plata en el Bosque Peralta Ramos es muy íntimo es para 50, 60 personas y está esto, ¿no? el contacto bien, centímetro a centímetro con el otro contando esas historias que hacen a mis nuevas canciones y vamos a estar inaugurando en Buenos Aires en la Sala Cirgu que es un hermoso teatro bien puesto ahí en San Telmo el 17 de junio la primera fecha de tres fechas que se vienen o sea, son siete escuchas íntimas que está realizando la Charo entre Mar del Plata y Buenos Aires antes de la gran presentación del disco el 7 de octubre si a los setenta lo va a ir así lo que habrá sido antes una consuela furiosa y aquí dejando más como mujer en el aire que lo voy a contar penal ojito a la flecha de luna la chacarera la chacarera la chacarera la chacarera Gracias.